Quiero que vuelva. Por supuesto que sí. Es una mujer muy hermosa. Voy a matar a esa traidora con mis manos, te lo juro. Debemos convertir a Troya en cenizas. Creí que buscabas la paz con Troya. Tenías mucha razón. La paz es para los débiles y las mujeres. Los imperios se forjan por la guerra. En mi vida siempre estuve a tu lado, contra tus oponentes. Eres mayor, tú obtienes la gloria. Así funciona. Jamás me lamenté, hermano. Jamás te solicité nada. Jamás. Eres hombre de honor. Todo mundo en Grecia lo sabe. Los troyanos escupieron mi honor. Insultarme a mí es como insultarte a ti. E insultarme a mí es insultar a toda Grecia. ¿Vas a ir a la guerra conmigo? Yo siempre creí que la esposa de mi hermano era imprudente. Pero hoy vemos que puede ser bastante útil. Nada unifica tanto al pueblo como al enemigo en común. Los troyanos jamás fueron conquistados. Se dice que es imposible hacerlo. El viejo Príamo presume de ser intocable por sus altas murallas. Él piensa que el dios Sol lo va a proteger. Pero los dioses protegen solo. A los fuertes. Si puedo dominarla, yo controlaré el Egeo. Héctor comanda a los mejores hombres del oriente. Y Troya está construida para soportar una sequía de 10 años. No habrá sequía de 10 años. Llevaremos la mayor fuerza que el mundo haya visto. Llama a los reyes de Grecia y a sus hombres. ¡Manda mensajeros templados! Falta algo. Necesitamos a Aquiles y a sus mirmidones. Aquiles. A él no lo puedo controlar. Quizá hasta se vuelva contra nosotros. No hay que controlarlo. Solamente desencadenarlo. Él vino al mundo para asesinar hombres. Sí, es un completo asesino. Pero también amenaza lo que yo he obtenido. Sin mí, Grecia no era nada. Y yo pude unificar a todos sus monarcas. Yo convertí a los paganos y a los bárbaros en una gran nación. Es a mí el que debe en el futuro. A mí. Él es el pasado. Él pelea sin bandera. Jamás le ha sido leal a ningún rey. Su espada nos ha dado grandes victorias. Este va a ser el combate más espectacular. Debes traer al mejor del mundo. Solamente hay un hombre al que escuche. Enviaré un barco en la mañana. Ítaca. Grecia. Saludos, hermano. Nos dijeron que el rey Odiseo se esconde en las colinas. ¿Odiseo? Ese bastardo bebe mi vino y jamás paga. Debes respetar a tu rey, amigo. ¿Respetarlo? Quisiera golpearlo en la cara. Siempre acosa a mi esposa y quiere arrancarle la ropa. Espero que los generales de Agamenón sean más listos que sus emisarios. ¿Qué dijiste? Quieren que los ayude a combatir a los troyanos. ¿Usted? ¿Lo es? Perdónenos, rey Odiseo. Bueno, perro, voy a extrañarte. El rey Agamenón tiene un favor que pedirle. Es evidente.